Entre los zapateados Es que me estoy muriendo porque no te puedo ver Y hasta te estás tan creyendo dueña ser de mi querer Vale más pájaro hermano que ver un ciento volar No te hagas más ilusiones, primero me has de agarrar Vale más pájaro hermano que ver un ciento volar No te hagas más ilusiones, primero me has de agarrar Y no es albur Báilele, báilele comadre pues En las cosas del cariño nunca debes de confiar Y el querer o ser querido no se debe demostrar Porque del plato a la boca a veces se cae la sopa Más parecer desconfiado y así nunca sufrirá ¡Entrele compadre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y aquel que no oye consejos nunca viejos llegará Si rasuran al vecino con su barba remojar El amor es muy bonito, no se le puede negar Dalo poquito a poquito y nunca se acabará El amor es muy bonito, no se le puede negar Dalo poquito a poquito y nunca se acabará ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.